El Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras, entregó al secretario de Finanzas Jesús Ochoa Galindo el cupón cero por 806 millones de pesos. Se trata de un crédito del que sólo se pagarán intereses y no capital que le permitirá al Estado hacer un prepago de la deuda pública del Estado. Se dio la firma de un contrato de crédito por 608 millones de pesos con manobras, es un crédito tipo cupón cero. Este tipo de créditos, tú no pagas el capital, pagas puros intereses y al final de 20 años el capital queda pagado. ¿Por qué queda pagado? Porque el gobierno federal ahorita en este tipo de proyectos te pone un capital semilla que con el tiempo se va reinvirtiendo y de tal forma que a los 20 años se paga el capital y tú no más pagas intereses. Entonces para todo fin práctico pues es un regalo. Armando Rubio resaltó la importancia del cupón cero porque ya la federación señaló que no va a entrar al rescate de estados y municipios con problemas financieros. Se comentó el tema del desorden que hay a nivel de algunos estados y algunos municipios en la parte financiera. de cómo un Estado recientemente dejó de pagar un crédito y obviamente el Estado de Jalisco entonces obviamente se les hicieron bolas todo porque las calificadoras le dieron la calificación más baja, la más baja que hay y esa es una situación muy preocupante. Y él habló de que el gobierno federal no va a rescatar ni a los estados ni a los municipios. Y salió el tema de Coahuila en la plática y él menciona ahí que Coahuila ya está con su deuda reestructurada. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.